Música Mi nombre es Daniel Moreira y soy diseñador. Yo escogí la pieza de referencia que es el águila arpía bicéfala, es una estatuilla de oro que representa un águila arpía de dos cabezas. Entonces el concepto del traje fue crear como una armadura que representara a esa ave y a sus dos cabezas, una simbolizada en el pecho y otra en la cabeza de quien lo porta para hacer que la armadura tuviera un poco más de fantasía. Junto con eso se le hicieron garras, se le hicieron una silueta muy protuberante. Parte de los materiales que se usaron fueron meramente yute como base, después por encima se le bordó todo lo que se ve en la parte exterior, los trenzados, las partes tridimensionales, la malla y todos estos cientos y miles de pequeñas piedritas que se ven brillando, todo eso está pegado a mano. Se implementó también el cuero, cristales semipreciosos, a la vez como materiales de muy bajo presupuesto como vasos plásticos que se pasaron por un proceso de pintura y dorado con lámina de oro para que se vieran brillantes y cobraran valor después de ser un simple vaso plástico. También algo interesante es que tiene garras como de águila, entonces cuando la modeló mueve los dedos también sus garras se mueven. Entonces prácticamente es como personificar una imagen mitológica y ponérsela a una chica y que se vea muy linda. Y aproximadamente las horas invertidas en el diseño fueron de 300 horas, quedó bastante saturado de todo lo que le quise poner. Gracias por ver el video.